Hola, bienvenidos a este primer video tutorial de la introducción a la comunicación. Saben, muchas veces hemos escuchado que el ser humano es un ser social por naturaleza. Y es cierto, lo interesante es desempeñar las razones que no solo hacen verdadera esta aseveración, sino que justifican el carácter predominante social de las personas. En algún momento de su proceso evolutivo, el ser humano se dio cuenta que existían ventajas considerables al reunirse con sus semejantes, tal y como lo hacían los animales en las manadas. Por ejemplo, los lobos y los leones se reúnen, situación que les permite cazar presas más grandes. Los elefantes conviven y cuidan los unos de los otros, incluso las hormigas y las abejas, tienen enormes comunidades organizadas a partir de funciones específicas. Pero para lograrlo, estos grupos utilizan códigos que van desde moléculas químicas complejas hasta formas muy precarias pero eficientes de un lenguaje. En el caso de los seres humanos, el lenguaje resultó algo indispensable desde la prehistoria, ya que si se analiza al ser humano desde un punto de vista puramente animal, las desventajas que tenían junto a los otros competidores eran excesivas. Los otros animales no solo eran más fuertes y más rápidos, sino que también llevaban más tiempo habitando el planeta. La clave de la subsistencia de la especie está relacionada con el simple hecho de que se organizaron. Crearon grupos con intereses comunes que les permitieron ir desarrollando habilidades y herramientas con las que pronto pudieron ser los seres que incidieran en el entorno a conveniencia. Toda esta organización fue el resultado de un proceso evolutivo mucho más desarrollado que en el resto de las otras especies llamamos comunicación. Existen teóricos que ven la comunicación como una consecuencia del lenguaje y que es a su vez un producto del pensamiento o el raciocinio humano. El ser humano es tal en la medida en la que piensa y se reconoce a sí mismo. Este proceso lo lleva a cabo a partir del lenguaje con el que se comunica. El lenguaje por su parte no tiene sentido si no sirve para que una persona comunique algo a otra. Por todo esto, la comunicación encuentra su punto de interés entre la interacción de las personas y su lenguaje. La triada formada por pensamiento, lenguaje y comunicación se volverá fundamental a la hora de estudiar los procesos comunicativos. Por otro lado, existen teóricos que señalan que la comunicación no es sino el proceso digestivo de la información. Otros señalan que la información únicamente abarca el plano de lo racional, mientras que la comunicación llega a niveles tales como lo físico, lo emocional y lo social. Si acuerdan fuera la postura, lo que queda claro es que están estrechamente ligados. Uno de los elementos fundamentales de la comunicación es que genera una respuesta. A esta respuesta se le suele llamar retroalimentación y funciona de diferentes formas. Es común pensar que un proceso retroalimentado es aquel en el que el receptor le contesta directamente al emisor. No obstante, es cierto en muchos casos que la retroalimentación no hace el camino de regreso, sino que genera una serie de reacciones que también pueden ser consideradas como respuesta. Los procesos comunicativos cumplen la función de persuadir al otro. Sabemos que persuadir es convencer. Para lograrlo no bastan las palabras, es necesario algo más que solo manejar el código. Para persuadir, es menester conocer al otro, ubicarlo en su contexto, decirle de forma tal que se muevan sus fibras elementales. El proceso comunicativo es un acto en el que participan varias entidades. Los siguientes conceptos están estrechamente vinculados con ese proceso. Bloqueo, canal, codificador, código, contexto, emisor, fuente, mensaje, receptor, retroalimentación, ruido y situación. Como conclusión, podemos decir que el proceso comunicativo proviene de un conjunto de tres entidades conocidas como la treada de la comunicación. La base de toda comunicación descansa en el siguiente esquema. Emisor, receptor y el mensaje. Muchas gracias por habernos acompañado en este videotutorial de la introducción a la comunicación. Esperamos verlos más adelante. ¡Gracias!